Bienvenidos amigos madridistas a un programa nuevo del único canal 100% Real Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? El astro francés sigue siendo el gran sueño de Zinedine Zidane y el Real Madrid. Con Florentino Pérez a la cabeza está dispuesto a tirar a la casa por la ventana por satisfacer los deseos del técnico y firmar un nuevo galáctico. La operación hasta hace unos días era casi imposible pero después de las declaraciones de Mbappé se abre una puerta de esperanza. Mbappé ha dado a entender al jeque que quiere el mismo trato económico de Neymar y convertirse en el líder del equipo si no tendrá que buscar esas condiciones fuera del PSG y no contempla otro sitio que no sea el Real Madrid. El club blanco por su parte ha optado por dar el primer golpe después de esas declaraciones. El chiringuito ha informado de que José Ángel Sánchez, director general del club, se reunió con el padre del craft francés hace unos días y las sensaciones no pudieron ser más positivas. Desde la entidad creen que ya tienen ganado al entorno del jugador de cara a un posible fichaje. El sueño de Mbappé está un poquito más cerca y es menos inviable de lo que todo el mundo puede llegar a pensar. El Real Madrid no entrará por las malas y solo planea ficharle si el jugador sigue presionando. De momento Mbappé ya ha lanzado el primero hordago y parece ir muy en serio. El acuerdo con el futbolista no supondría ningún problema porque Mbappé quiere jugar en el Real Madrid más temprano que tarde. Los problemas llegarían a la hora de negociar con el jeque Nasser Alkelaifi. No es cuestión de dinero, es cuestión de orgullo para él. Creemos que Florentino debe ir de una vez de frente y mostrarle al jeque sus deseos. Desde este humilde canal, un recordatorio para el que fuera jugador del Real Madrid, José Antonio Reyes, muerto hoy en un trágico accidente de tráfico. Mis condolencias para toda tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.